La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de Ocas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 20, versículos 27 al 38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo. En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indicó en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, que quiere cada día ser parte de la fe en tu vida. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos cuestiona respecto a nuestras aspiraciones a la vida eterna. En esta ocasión, Jesús no es el que cuenta una parábola. Son los mismos saduceos, quienes niegan la resurrección de los muertos, y quieren poner a prueba a Jesús y cuentan una parábola un tanto perversa, de una mujer que se casó, su esposo murió y no le pudo dar hijos. Y como la cultura judía manda que si este esposo tiene un hermano, el hermano la tome por esposa para que pueda darle descendencia en su nombre. Y bueno, ya escuchamos lo que dice la parábola. Siete hermanos se casaron con la pobre viuda, y ninguno dejó descendencia. Y hacen esa pregunta capciosa. Cuando la mujer muera, ¿de quién será esposa? Pues todos estuvieron casados con ella. Jesús aclara algo importantísimo. Después de la muerte en la vida eterna, nuestras aspiraciones, nuestros ideales y nuestro estilo de vida será otro. No podemos esperar a que luego de este mundo nos vayamos al cielo y allá pretendamos tener un apartamento, televisor, una vida, continuar con la esposa, un carro, un auto volador. No hermanos, las aspiraciones serán otras. El ideal de vida cristiana, el estilo de vida nuestro será otro. Uno junto a Dios. El Dios de los vivos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Tú qué estás esperando para vivir de verdad tu vida cristiana en este mundo? Porque quien vive con Dios, muere con Dios y resucita con Él. Ahora pregúntense, ¿qué será de aquel que vive sin Dios? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias!